Oye mi preciosa Oye mi preciosa Soy mi confinante, soy mi secundaria, vamos a hablar Ponte lista mi venita que ya tengo ganas de llegar Hasta aquí soy el orquista, toca, toca, toca Y si ahorita no corremos la fiesta, va a terminar Siento un confinante, soy mi secundaria, voy Siento un confinante, soy mi secundaria, voy Soy tu confinante, soy mi secundaria, vamos a hablar el gol Siento un confinante, soy mi secundaria, voy Siento un confinante, soy mi secundaria, voy Soy tu confinante, soy mi secundaria, vamos a bailar Siento un confinante, soy mi secundaria, voy No, 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 no. Gracias por ver el video.